Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, hay temas, de pronto el deporte se transforma en un tema general, todos opinan y es bueno que así sea. El deporte es hoy policial, judicial, deportivo. Es parte de una sociedad que tiene problemas y de un cambio que se está dando en el mundo que nos deja, como decía Serra, sentados sobre una calabaza, chupando un palo sin saber qué pasa, ¿no? Porque aparte hay dos temas. Lo del riestra, pero también lo del hincha del jefe de la barra de central. Y de su jefe. Y de su jefe, bueno, los dos asesinatos. Que están ligados todos en cierta forma. Y te doy un caso más. El caso de Barracas, que está descendido, ocho puntos debajo del que está penúltimo, y de pronto no hay descenso. Y eso es el presidente de la AFA. Y todo aplaudiendo. Y te doy un caso más. Y cuando Talleres dijo que no, lo trataron casi expulsándolo de la AFA. Y te doy un caso más. Aparece el señor Gallardo diciendo algo lógico. Mire, no puede haber tantas interrupciones del juego. Cada vez se cae un jugador y demora cinco minutos. Siento una interrupción. Y entonces sale un personaje que dicen que es el que maneja hoy el fútbol, que es de Santiago del Estero. Y le contesta violentísimamente a Gallardo. Que está planteando una cosa lógica. ¿Sabes cuál es el tema que se está equivocando los dirigentes de la AFA? Cuando se empiezan a pelear con los ídolos. Claro. Porque vos no puedes pelear contra Gallardo. Públicamente vas a perder contra Gallardo. Podés pelear contra el presidente River, contra Brito. Destruilo. Pero cuando empiezan a enfrentarse con los ídolos creyendo que ellos tienen más poder, es donde empiezan a complicarse el eje. Bueno. Veamos cómo termina esto. Pero esto habla de un país y una sociedad en general. Estoy hablando de todo. En el mundo estamos en tiempos de cambio tan grandes que nos extrañan algunas veces. De pronto hemos pasado a esto que nos maneja la vida. Y yo mi juventud fue sin televisión. Todavía no llegaba la televisión a San Juan. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos naciste en la televisión? ¿64? ¿63? ¿63? No, no había televisión cuando naciste. No había. Chiqui Bien está con nosotros. Vamos a hablar del deporte enseguida con él. Cómo no. Juanca, noticias del día. Y la noticia principal del día de hoy obviamente tiene que ver con el número de inflación. Bueno, porque la noticia que se estaba esperando era un dato que se veía difícil conseguirlo en poco tiempo, pero es del 2,7. Teniendo en cuenta que hay una inflación del dólar oficial del 2% y el ministro Caputo también le agregó que hay una inflación del mundo que también son centésimas. Se ha calculado que la inflación real este mes ha sido entre el 0,2 y el 0,4%. Yo creo que una vez que se estabilicen las tarifas, porque tengamos en cuenta que las tarifas tenían un atraso muy grande. Cuando se estabilicen las tarifas, la inflación real es la que indica el supermercado, ¿no? Esa es la que siente la gente. Pero primero tiene que estabilizar. Las tarifas hace rato que se han estabilizado. Hace rato que las empresas de energía, por ejemplo, están ganando mucha plata. Es decir, vos lo ves, en dólares ya estamos sobre el dólar. Sí. Hoy Argentina es un país caro. ¿Cuál es el problema? Que quizás no reciben tanto porque tenés la cantidad de impuestos que tenés en la boleta, que son muchísimos. Pero hoy no estamos pagando mucho menos de lo que se paga en otros lugares del mundo. Y además... Capaz que pagamos más impuestos, que ese es otro tema. Fíjate vos la NAFTA, el 50% de impuestos. Cuando te dicen, aumentó la NAFTA, aumentaron los impuestos también, ¿no? Pero hoy la NAFTA está en un dólar 15, un dólar 20, un dólar 25, no es barata. Gente que ha estado esta semana en distintos países de Europa, nos dicen, estamos al mismo nivel que Londres, que París, que Roma, y más caros que España. Y con sueldos que no son iguales. Porque esa es la otra cosa. O sea, cuando vos decís, bueno, tienen que tener los precios internacionales del combustible, pero vos le pagás sueldos internacionales a los empleados que trabajan en combustible o en energía. Bueno, de cualquier forma, es para festejar que se haya bajado al 2,7% porque teníamos una inflación que hacía inviable cualquier proceso económico, ¿no? Hubo algunos anuncios. Por ejemplo, mi ley dice que si ya hay un par de meses más con la inflación de estos niveles, en vez del dólar oficial ir actualizándose al 2% mensual, se va a actualizar al 1% mensual. Con lo cual la inflación va a bajar un poco más en esto. Una familia de 4 personas necesitó casi un millón de pesos en octubre para no caer en la pobreza y 421 mil pesos para no ser indigente. Y en septiembre, porque los salarios se van midiendo un poco más tarde, le ganaron los salarios a la inflación. Principalmente del sector informal. Claro, hay que ver, porque esto es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, me decía alguien que uno siempre sale de comer y se encuentra alguien que está cuidando el coche, ¿no? Y dice, usted no sabe cómo ha disminuido la cantidad de gente que viene a cenar y con eso también nuestro salario. Esa economía negra que había está disminuyendo rápidamente. Pasa en todas las casas cuando te dicen, mire, quiere cortar la rama y no. Y quiere cortar el pasto en vez de hacerlo cada 10 días o 12 días, lo haces cada 25. Bueno, esto es así. De a poquito esperemos que venga el empleo real. Porque ese empleo de changas está disminuyendo también dramáticamente. Patricia Moreno. Hoy el Secretario de Seguridad informó especialmente a las fuerzas una modalidad que van a tener a través de esta nueva gestión que tiene la policía con este traspaso que se ha hecho reactivando la Escuela de Policía de la Provincia de San Juan. Y es que se crea también la Escuela de Tiro. Aquí las futuras camadas que vayan a egresar, además de tener la parte física, la parte teórica aprobada, van a tener que hacer también un cursado de tiro. Además de las prácticas, dijo que las armas las van a aportar específicamente las personas que sepan limpiar, manejar, además del tiro y demás, pero a que además que estén aptamente, psíquicamente aptas para manejar un arma. Si no, dice, bueno, irán a un escritorio. Joana. Sí, hoy la selección argentina tuvo su segundo entrenamiento, su segunda práctica, y ya en el escalón y pudo contar ya con todos los jugadores que fueron llegando. Una mala noticia también llegó a la selección, ya que Lisandro Martínez fue uno de los jugadores que había quedado guardado en Brasil. Cuando llegaron, le hicieron unos exámenes ahí en el predio de la AFA y lo tuvieron que dar de baja. Quedó desafectado, así que se espera que en las próximas horas llegue a la Argentina para formar parte del plantel Facundo Medina, el defensor, que va a reemplazar a Lisandro Martínez, ya que Germán Pesela también el lunes quedó desafectado del equipo. Bueno, ya es necesario un defensor más. Bueno, afortunadamente hay reemplazos, ¿no? Sí, eso sí. Y se están probando a mucha gente joven, nueva. Algunos desconocidos se fueron antes de que llegáramos a conocerlos, antes de jugar en primera división. Algunos no nacieron en Argentina. No nacieron. Y Paz no nació en Argentina. El hijo de un futbolista que estaba viviendo ya en Europa. Bueno, seguimos. Sabes que hay un estudio que se ha hecho de cuánto costaría declarar la quiebra de Aerolíneas Argentinas. Que es un estudio importante porque no es que vos decís, voy a cerrar Aerolíneas Argentinas y listo. Los cálculos que se han hecho por los diferentes ítems, porque una cuestión es indemnizar, pero aparte vos tenés una cantidad de pasajes que ya has vendido que tendrías que devolver dinero, también tiene que ver con combustible, que se le debe a YPF también bastante plata, Banco Nación ha hecho préstamo. Se calcula que son 7.614 millones de dólares si vos declarás en quiebra Aerolíneas. Es más, quien maneja Flybondi dice, no sería lógico que se cerrara Aerolíneas, porque no es la forma de cerrar una línea aérea. Pero además no tiene sentido cerrarlo, lo que hay que hacer es eficiente. Hoy por ejemplo los controladores aéreos, que no dependen de una aerolínea, sino los que están en las torres de control diciendo quién puede, ordenando el tráfico, han decidido parar cuatro días al menos en noviembre. Bueno, eso sí hay que cortarle la cabeza, eso sí, ¿ves? Pero no, cerrar Aerolíneas no tiene sentido. Sí, lo que... Lo que hacen vuelva salvaje, sí. Lo que eso perjudica a la gente. Lo que quiere el gobierno es que los gremios tengan los mismos beneficios y las mismas obligaciones que cualquier aerolínea. Es decir, no por ser aerolínea vas a tener cuatro vuelos para tus familiares en cada avión que vos quieras, no por ser aerolínea vas a tener un día más de descanso que los que tienen en el exterior de la otra aerolínea, sino hay que pararlo. Por ser tu cumpleaños dos días en lugar de uno, que no sé, uno no trabaja el cumpleaños, pero... Se cuenta el horario de trabajo desde que se sube al remis en sus casas, no desde que llegan al trabajo. Entonces, lo que quieren es decir, bueno, miren, sean iguales que los otros pilotos. Y claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si tienen que descansar cuatro días en lugar de descansar uno, el piloto internacional, vos tenés que meter el doble o el triple de pilotos. Y este es el costo grande. Y el otro problema es que aerolínea tiene que estar manejado por gente que sepa gestión de empresas grandes, como era Constantini, que le pidieron después que se vaya. Es decir, Recalde puede saber de derecho laboral, pero cuando estuvo al frente de aerolínea no sabía administrar una empresa de ese tipo. A mí lo que me preocupa de esto, más que todo lo que se está haciendo, es los buitres que están atrás de quedarse con las rutas de aerolínea. Porque lo bueno sería que se abra internacionalmente y que entren varias empresas. Pero yo también, uno sabe que hay gente que ya estuvo, cuando fue Constantini e hizo una excelente gestión, ya no era buena porque afectaba a otros intereses. Este es un tema para pensar. Hay intereses que también están buscando que quibren. Claro, esto es así. ¿Cómo le va, señor Andrés Zucal? ¿Está bien? ¿Cómo le va? Buenas noches. Te parece la selección argentina, blanco y celeste. Así es. Muy bien. Vamos, una de las cosas que más le piden a uno en la calle es los saludos. ¿Qué saludos? Así que vamos a hacer uno por día al menos. ¿Les parece? Sí. Por ejemplo, a doña Melinda Pustos tiene 94 años, ve todas las noches el programa. Su nuera, Alejandra, nos ha pedido que la saludemos. Pues la saludamos. Para mañana y tenemos para toda la semana ya. Son gratis, ¿no? Todo gratis, no lo cobro. No, 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 nadie lo cobra. Casillas de pedidos. Pero uno, uno por día. Patricia. Hace un tiempo, María Arostica, una persona que se hizo conocida porque ella vio cómo le estaban vaciando a través del home banking su cuenta del Banco San Juan. Ayer había hecho tres transferencias para el pago de un medicamento de alto costo cuando se dieron cuenta que esas transferencias habían ido a otra cuenta. Adrián Alan, Adrián Tejada Vallejos, que es la persona que estaba recibiendo esto, se dio cuenta que había ingresado una importante cantidad de dinero a su cuenta. ¿Qué hizo? Se comunicó con el banco y dijo, mira, este dinero es mío, está proviniendo de otra cuenta. Presumo, porque son tres pagos iguales, que es una cuota o un pago que está pautado. Llamó al banco y le pidió que por favor se comunicaran y trataran de contactar con esta persona. Mienta, Arostica, pobre mujer, estaba sin sangre. En horas de la noche pudo restituirle estos tres pagos, que eran para un medicamento bastante costoso. Recibió nuevamente el dinero, una persona honesta que le devolvió los tres pagos. Vos sabés que es un problema grave recibir dinero sin saber el origen, porque si son sumas importantes, lo investiga la firma. O lo investiga el mismo banco. Y hay que justificar el origen de ese dinero. Y tenés otro problema, que es el impuesto al cheque. Es decir, vos te dicen, mira, te deposité sin querer por decirte 10 millones de pesos. Vos se lo devolvés sin avisarle al banco y te va a venir después el impuesto al cheque y te lo van a sacar de la cuenta. Con lo cual tenés que siempre informar al banco y que sea, digamos, den marcha atrás con el envío, pero no devolverlo así nomás. Era un medicamento oncológico, así que el precio estaba complicado. Claro. Bueno, Joana, ¿qué tenemos en el deporte? Sí, aquí el 17 de octubre, en donde la asamblea de la AFA había decidido, como habían dicho al principio, eliminar el descenso, también había decidido que se iban a jugar dos copas, es decir, dos campeonatos cortos, ya que íbamos a tener a 30 equipos en la primera división. Al parecer la AFA dará marcha atrás a esto porque hay mucha queja, empezando por River y varios otros equipos, el tener este formato de dos campeonatos cortos. Hay que tener en cuenta que son menos partidos, no se van a enfrentar todos con todos. Entonces, al parecer va a quedar una copa y además una liga, es decir, se enfrentarán en la copa, se dividirán en dos grupos de 15, pero a mitad de año se va a definir lo que es la liga y jugarán todos contra todos. Esto también habla un poco, River salió a la defensa a decir que ellos venden abonos y venden cosas en las cuales el club, digamos, se estructura y ofrecerles tan pocos partidos de local, no les parecería sumado que obviamente los octavos, los cuartos, las semifinales y todo lo que tiene que ver con el playoff de las copas se juegan en canchas neutrales. Así que al parecer la AFA dará, digamos, marcha atrás a esto y quedará una copa, es decir, un campeonato corto, pero sí un campeonato largo además. Yo creo, creo que esto es una cuestión provincial, de las provincias, entre otras cosas, porque se está haciendo en lo posible pocas provincias, dos, tres provincias y metropolitano casi todo un torneo, con lo que tienen pocos movimientos de jugadores, pocos viajes y le están matando el fútbol del interior. Es decir, cuando no hay equipos locales, de todas formas la gente sigue el fútbol nacional y ha dejado de, va poco las canchas locales. Entonces la única forma de mantenerlo es que cada provincia tenga un club. Fíjense lo que pasa en Italia, los clubes tienen los nombres de las ciudades y aunque sean sociedades privadas, muchos de ellos, pero tienen los nombres, el Inter es Milán, el Torino es Torino, cada cosa es así y juegan en un estadio comunal, la mayoría de ellos. Sí, lo mismo en el fútbol argentino, hay tanta violencia inentendible que también no va por eso la gente. Es decir, vos ves, los últimos cuatro o cinco fines de semana, en todos los fines de semana pasaron hechos graves. Y en todos los fines de semana no hubo sanciones ejemplares tampoco. Bueno, esto que la decisión de Milán, que por un lado creo que cae bien en la gente decir, miren, aparte del consumo de luz, usted no tiene por qué pagar algo más en la boleta. Pero si uno analiza desde el punto de vista del intendente que tiene que dar iluminación en las ciudades, las cosas cambian, porque si no está en la boleta de la luz, nadie pagaría. La cuestión es que cosas lógicas, como por ejemplo que vos en la boleta de la luz pagués el alumbrado público porque te beneficia, pasaron a ser abusos. Y había municipios, hay municipios en donde no cobran la cuota de inmueble o de comercio porque en total les recaudaba todo de energía San Juan, o la empresa Energía que fuese, la provincia que fuese. Entonces, pasaron a ser tantos los abusos que la gente obviamente está cansada de todo esto. Pero si a su vez vos después decís, no van a pagar más tasa de alumbrado público y tenés todas las calles oscuras, van a querer matar al intendente también de su lugar porque es una cuestión de seguridad. O sea, van a tener que llegar a un equilibrio. ¿Qué es lo que se ha hecho en San Juan, que no es igual que en otras provincias? Únicamente pueden cobrar los consumos que tienen que ver con el alumbrado público y los edificios municipales. Tienen que mostrar con las boletas que eso es lo que recaudan. Si están recaudando más, tienen que empezar a recaudar menos por ese motivo. Es una solución. Pero no es fácil porque hoy un municipio no se va a hacer cargo tampoco de la boleta de la luz. Bueno, mañana comienza la teatrina. La teatrina se ha impuesto y es realmente el teatro independiente de San Juan. Hay que sostenerlo. Ya van muchas ediciones. Es importante. Va a haber obras todos los días desde el 13 hasta el 18. Quien pueda ir a ver el teatro, no es por la recaudación, que la entrada es mínima, pero es importante alentar a todos aquellos que hacen teatro. ¿Quedó algo más? No, es que fracasó la sesión en donde la oposición quería cambiar la legislación de los decretos de necesidad y urgencia. Algo que es lógico, pero todos lo quieren hacer en la oposición. Nadie cuando está en el gobierno quiere ponerse restricciones. El kirchnerismo nunca lo quiso hacer y ahora lo quiere hacer. El kirchnerismo lo quería hacer antes y ahora no apoyó. Es decir que es medio falso todo este tema. En realidad a nadie le gusta que los controle y todos quieren después poner palo cuando están haciéndolo. Y también se quería limitar el endeudamiento del país, pero al fracasar la sesión eso tampoco se pudo hacer. Bueno. ¿Quedó algo Patricia? Sí, vamos a destacar, mientras la justicia sigue investigando esta estafa que es realmente millonaria por terrenos que fueron vendidos por empresarios, también se está relevando en el departamento 9 de julio lo que puede llegar a ser un escándalo, terrenos que serían aproximadamente 3.000 que fueron entregados por el ex intendente Gustavo Inúñez, hoy diputado del departamento, porque dicen que estos terrenos no eran del municipio, algunos están en terrenos privados y otros consideran que eran terrenos fiscales. Motivo por el cual se está haciendo un relevamiento para constatar, cuantificar cuántos son y si realmente los entregó, los cedió bajo alguna ordenanza o cuál es la figura que les dio, o si realmente los cobraron. Y si los cobraron, ¿dónde está el dinero? ¿Esa persona fue electa diputada? Claro, es diputado hoy día. Bueno, hay que descontarle de su, esa generosidad que tuvo, que lo pague él, los terrenos, que pague una cuota al menos, porque es lógico. Yo cuando veo que juran por Dios, la Biblia, los santos evangelios, todos digo, no, juren por el patrimonio. Es la cosa más lógica. Y si no tiene un capital, porque puede darse el caso, que tenga alguien que lo avale. El problema es que estos lotes no eran del, para algunos son privados. Por eso te digo, se pasan estas cosas, bueno señor, pague usted la cuota del lote. Está fácil. Por ejemplo, Boca, la Comisión Directiva de Boca, tiene responsabilidad con su patrimonio por los resultados. Y sí, es así. Joana, ¿qué tenemos mañana ya? Concurso de intérprete y entramos en la etapa semifinal en serio. Es así, mañana miércoles comienzan las semifinales del concurso de intérprete. Ya son nueve los semifinalistas y cada miércoles vamos a conocer a tres. Tres participarán y dos se irán a la siguiente instancia. Es decir, se volverán finalistas. Van a quedar en total de estos nueve los seis finalistas para, bueno, la final. ¿Está hecha ya la grilla? ¿Sabemos? Sí, está hecha la grilla. Mañana serán tres los que participarán. Santiago Ferrer, María Mercedes Orga y Gypsy son los tres primeros que van a comenzar este etapa. Muy bien. Vamos a ir a nuestro primer corte. Anticipamos los temas. En este primer corte vamos a hablar a través de lo que pasó con Riestra y este influencer, el sprint que debutó en el fútbol profesional. Hay mucho para charlar sobre esto. Vamos a hablar también de un legislador sanjuanino que ha estado como obvedor en las elecciones de Estados Unidos y vamos a hablar del caso de asesinato de hoy en la Villa Orera, en donde hay tres detenidos. Yo lo que quería también que después Patricia nos informe, ¿qué pasó con ese funcionario municipal que vendía la droga en el auto de la municipalidad? El 25 de mayo. Era un chofer. Un chofer, ¿no? Un chofer de plata. Creo que ha pasado porque es un tema preocupante. Es preocupante, ya están adentro. La cantidad de droga era muchísima. Era mucha. Patricia, ¿qué pasó con el chofer de 25 de mayo? Bueno, vamos a destacar que en estos días van a ser procesados. No es solamente esta persona, Garay, la única que está de alguna manera vinculada a esta causa que habla de más de un millón de carga en drogas, que es el cargamento más costoso que se ha incautado en la provincia de San Juan. En total son ocho las personas detenidas vinculadas a esta causa, que era investigada por la policía a través de llamadas telefónicas de personas que están en la cárcel. Habían dos que operaban desde la cárcel en torno a cómo se sacaban los cargamentos, cómo iban a ser los contactos. Hay dos mujeres que también están vinculadas a esta causa, una de las cuales fue detenida, y en este uso de celulares se pudo corroborar que había una triangulación entre las llamadas. Así comenzaron las pesquisas. ¿Qué pasa? Llegaba un cargamento donde Castillo, que era un chofer que venía del norte con la droga, debía tomar contacto con este empleado del departamento 25 de mayo. La conexión la había hecho la expareja o la pareja del chofer. Que le dijo que como él tenía la posibilidad de la movilidad oficial, sacarla de la provincia, llevar, trasladar enfermos de una punta a otra, ya sea dentro o fuera de San Juan, le dijeron, según él, lo que ha declarado, que lo que iba a llevar eran paquetes con ropa. Pequeña diferencia. Claro. El problema es que como ya estaban trianguladas las llamadas, se estaba haciendo el seguimiento de este chofer que llegaba del norte, Castillo, con esta carga que trasladó desde el camión que traía Castillo a la ambulancia del departamento 25 de mayo, que está ploteada, identificada, movilidad oficial. Allí fue cuando los policías los interceptaron a los dos, quedaron detenidos. Fueron a la casa de Falcón, que era la pareja de este chofer, y allí encontraron parte de droga, dinero, como así también empezaron a secuestrar elementos de comunicación, además de computadoras, balances y demás, que corroboraron que estas ocho personas están vinculadas a la causa. Hoy todos están detenidos en el penal de Chimbas, y en esta semana va el juez Leopoldo Ragugallo dictar el procesamiento, porque se sigue investigando, además están viendo qué van a hacer con los celulares, o las líneas telefónicas que salen de la cárcel, y estas personas que siguen teniendo negocios aún estando presas. Bueno, hasta ahora esto era cuestión de películas, después vino Rosario y también con Urbano Bonaerense, pero ya está en todo el país el tema, ¿no? Es un tema que llega tarde o temprano. Tardo o temprano llega. Y la solución no es un solo lugar, es decir, vos podés venir y controlar en San Juan, pero la droga, acá lo que decía Patricia, venía del norte, viene a veces en Mendoza, viene de diferentes lugares. Además, lo que están investigando es el narcomenudeo, cómo la comercializaban, porque hay muchas personas que están tomando terrenos en la provincia, por eso son estas bandas que se enfrentan los fines de semana, los crímenes o las heridas. Han visto que muchas veces tenemos partes de la policía que dice, ingresó con un orificio de bala, dijo que iba en el motor, desconoce por qué lo atacaron. Enseguida vamos a tocar uno de esos temas con el coordinador de la UFI Delitos Especiales, Francisco Mechitorena. Se agrega a la mesa el diputado Enzo Cornejo, me parece que viene hablando en inglés, no sé por qué. Ya va a morir un ratito, ya va a estar. Ya vamos a hablar con él. Pero antes, precisamente el tema que estamos tocando, han pasado cosas en el deporte. El deporte es una muestra de lo que es la sociedad, no nos engañemos, ¿no? Así es, y esto viene muy a lo que hablaba la semana pasada, Juan Carlos, con respecto a la tecnología en la vida política de los países y lo que está influyendo, no queda ajeno a eso en el deporte. No queda ajeno. Pero lo que hace a violencia, lo que hace a bandas que se arman, por ejemplo, que el jefe y su jefe de una banda, que aparentemente reportan a alguien que está preso, que son los monos, creo que... Pero que lo mata a otra banda que serían los menores. Esto es lo que he leído yo, no estoy investigando nada. Uno se pregunta, pero esto lo vimos en películas hace poco, ¿no? Bueno, pero el tema es que por ahí los mensajes que manda nuestra dirigencia, cuando hablamos de dirigencia no estamos hablando de los funcionarios, estamos hablando de plumas modestos en general. Esto que ha pasado con Giestra, a mí me asombra que en el fútbol profesional, que es de las cosas que todavía apasionan a la totalidad de los argentinos, pasan estas cosas. Por eso hemos invitado a dos personas, primero que analicen con seriedad el deporte, y que tienen su experiencia en el trato con gente de otras generaciones. ¿Cómo lo ves, Chiqui? Bueno, como creo que el noventa y pico por ciento de la población lo ha visto, es una verdadera vergüenza lo que pasó desde el deporte. Expliquémoslo un poquito por si alguien que estaba distraído, ¿no? Recordemos que en este fútbol súper profesional, en donde para jugar, a veces hay chicos que se pasan años viviendo solos en diferentes lugares, hay un streamer que realmente tiene mucha gente que lo sigue, según dicen, es el tercero con más cantidad de gente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que es muy conocido, él principalmente se dedica a jugar a los jueguitos que juegan todos los chicos, pero él los va hablando y los chicos lo ven. Giestra en febrero lo puso, lo inscribió en la AFA como futbolista profesional, la semana pasada fue un par de entrenamientos, y en el día de ayer entró como titular, ¿cómo titular? Contra el puntero del campeonato que es Vélez. Y a los diez segundos hubo una falta, todavía no volvían a jugar, y ya lo cambiaron antes que pasara el minuto de juego. Es decir que no es que no tocó una pelota, no se jugó, se jugaron diez segundos. Era premeditado. Entonces te digo, el análisis de esta situación, creo que hay dos o tres cosas para decir importantes. Primero, para el jugador de fútbol o el deportista, aquel que participa de un juego organizado, para el espectador que paga una falta de respeto. Estamos hablando del puntero del campeonato. Estamos hablando, así sea de cualquier equipo federado, saquemos el fútbol, el rugby o lo que fuera, de una persona que asiste a un evento público y que paga una entrada. Ya eso es una falta de respeto. Ahora, para mí esto no es casualidad. Es una partecita más de la degradación que estamos teniendo en muchos aspectos. Y hoy ha salido a la luz, para mí, dos cosas fundamentales. Una es que imputan al logro Fabiani y a este chico al streamer este, por presunta participación en las apuestas. Hoy en día las apuestas son, creo yo, a mi humilde entender, un cáncer que lo tenemos que estipar rápidamente porque está en los chicos, en los niños. Claro, por si la camiseta de los clubes más importantes tienen. Entonces, eso me parece fundamental que se investigue a fondo. Y después ha tenido que actuar la AFA. La ha sobrepasado la AFA. También la AFA dijo, tenemos que investigar porque no le quedaba otra. No le quedaba otra, porque cuál es para mí, humildemente, el verdadero problema de esto. Muy sencillo, cualquiera que participa en los deportes federales, no hay ascenso y no hay descenso. Entonces, un club como Riestra, o quien fuere, el que nombrabas vos recién, Juan Carlos, se da el lujo de hacer de estas cosas. El club, el presidente de la AFA, el señor Chiquita. Porque a Riestra, para colmo, no le va mal. Para colmo. Claro, porque tiene una cancha para 3.000 personas. ¿Cómo pueden habilitar un estadio así la AFA? La otra vez hizo jugar a un chico de 14 años en primera para romper el récord. El récord del cura güero. No le importaba el chico. Y a un chico de 14 años, haciéndolo jugar en primera, trae problemas psicológicos. Yo digo, yo no he sido jugador de fútbol, pero tengo muchos amigos jugadores de fútbol. Y dentro de una cancha de fútbol hay códigos que se respetan y no están escritos. Si este pibe pisaba dos veces la pelota y venía uno del otro equipo y lo partía en dos, iba a estar horrible, ¿no es cierto? Porque no se debe hacer. Pero vos sabés que es un riesgo que incluso han sometido a este chico. O sea, es una locura lo que han hecho. Chiquita, te agrego algo. Pero recién decías, gente que pagó una entrada para ver un partido. Y atrás de un televisor había a lo mejor un millón de personas viendo eso que es el fútbol profesional argentino. Que sale al exterior incluso. Claro. Pero aparte con otros equipos que dependían de ese resultado. Claro, ¿qué pasa si ahora Vélez se queda sin eso y tiene que jugar una final con Boca? Porque hasta ahora era, si ya tiene seguro la participación en las Libertadores, ¿qué va a pasar? Pero no sabemos qué va a pasar ahora con Benos. Yo entiendo mucha gente que muchas veces analiza esto fuera del deporte y dice, bueno, pero si ellos lo podían hacer, la regla se lo permitía, son dueños de hacerlo, ok. Pero está mal. Fíjate cómo han reaccionado los propios jugadores de fútbol. Por supuesto. Con Brian Romero, que fue el primero que habló ayer, que dijo, miren, estos son atajos y hay que decir a los chicos que el atajo no va. Que el fútbol es caerse, levantarse, caerse, levantarse. No es un atajo. Andrés, ¿cómo ves alguien que viene del rugby, que en algún momento era un deporte, había peleas porque si alguien cobraba algo, lo expulsaban? Sí, indudablemente cuando, en lo que estamos hablando propiamente, y creo que Chiqui por ahí lo puede corroborar, porque ha tenido cierta vinculación con el rugby también en alguna época, cuando era totalmente amateur, hoy sigue siendo amateur acá, pero los jugadores entrenan como profesionales en San Juan. Lo hemos hablado en recta de la oportunidad. Por ahí nos faltaba uno, y hoy sería imposible en el rugby incorporar a un jugador, una persona que nunca haya jugado al rugby y no esté preparada físicamente para hacerlo. Eso es lo estrictamente deportivo, ¿está claro? Bueno, ahora, convengamos, y a eso iba un poco con lo que decía recién, ¿no? Nosotros estamos haciendo un análisis de lo deportivo, pero Juan Carlos acaba de hacer algo, y decir qué se vio y qué ven los jóvenes con esto para afuera, porque el streaming, el chico este que recorre, esta mañana consultábamos con Juan Carlos a un adolescente, y nos dijo, no, dice, ven de juego. Ahora, digo, ¿cuál es la diferencia con el programa de mayor rating de los domingos a la noche con la empresa que le vende juego a los niños haciendo un juego con seis artistas? Es exactamente lo mismo con lo grave que eso significa, es mi punto de vista. Yo creo que la decadencia es de la sociedad, ¿no? Ha llegado al deporte también, pero el problema va más allá. Pero ¿qué pasa si mañana hay un streamer que dice, mi abuelo era médico y mi sueño es operar? Y se pone a operar. Porque no tenés límites cuando empezás con todo esto. Bueno, justamente para eso están las leyes, digamos, las legislaciones, los reglamentos en el caso del deporte, hay cosas, yo puedo hacer cualquier locura, pero si estoy penalizado hasta ahí llegó mi amor. Pero, ¿está bien o no? O sea, el streamer que se va a poner a operar seguramente va a terminar en cana, seguro. Va a terminar preso porque no puede. Está usurpando una licencia profesional, algo que no le corresponde. Entonces, por eso voy a lo mismo de la AFA, o sea, de la AFA, que decide que no haya ascenso y descenso. Ella distorsiona absolutamente... No, o decide anticipadamente elegir, reelegir al presidente e incluso trasladar la sede por cuestiones políticas. Eso también es una barbaridad. Sí, sí. Todo eso lo observamos en la sociedad. Sí, lamentablemente lo que por ahí muchas veces no se sabe y lo que estamos vinculados o conocemos o participados de un ente rector de algún deporte, tienen sus propios estatutos y sus modificaciones corren estrictamente. En el caso de la AFA, no estoy justificando lo que están haciendo, la AFA con la FIFA y en el RACNI pasa exactamente igual y creo que en el goleí... Exactamente igual. Si querés litigar tenés que ir a Lausana, a Suiza. Es más, el boxeo deja de ser deporte olímpico porque no ha seguido las indicaciones. Exactamente, exactamente. El comité organizador de los Juegos Olímpicos. Bueno, Zucal, ¿por qué no nos contás un poquito desde tu óptica los riesgos que se corren cuando entraron los pronósticos deportivos al deporte? Le puedo dar lo que me pasó a mí rápidamente. Hace un año y un poco más me llama una persona recomendada por alguien conocido mío como que tenía responsabilidad para un medio de difusión de un club de Buenos Aires que si yo le podía pasar todos los fines de semana los resultados de divisiones juveniles del RACNI regional de San Juan, pero al instante. Entonces me tomo el trabajo de llamar a alguien que yo conocía de ese club y le digo, mirá, me pasa esto, esto, esto... Me dice, olvídate, lo han echado al club porque hace 10 años que hace un PRODECO con los resultados de divisiones juveniles. Hagan un cálculo ustedes en número y lo que significa por WhatsApp. Está claro. Todos los fines de semana una persona ponía 10.000 pesos, juntaba 500, 600 personas por fin de semana apostando con los resultados de divisiones juveniles. Me parece que esto necesita una legislación, pero la legislación seguramente puede estar. Pero ¿y cómo se controla en este país? Lo que pasa es que la van conciencia diciendo, y acuérdense, que los menores no pueden apostar. Claro. Como si los chicos les van a hacer caso. Yo, perdón que... yo también tengo esta experiencia, creo que la habíamos conversado en algún momento. El tema de la adicción, concretamente de la ludopatía, está pegando hoy en los chicos. Yo tenía alumnos de... a las 2 de la tarde entraban al Palomar a clase. Entonces hay dos que me llegan un par de días tarde. Un día, bueno, ¿qué pasó? No, nada, profe, que salían a la escuela, de la escuela, de la escuela industrial a la una. Al segundo día, venga, chicos, ¿qué pasa? No, profe, ¿sabe qué? Nos metimos al casino. Y entonces jugábamos... ¿y cómo? Al casino a la una, y un y medio, un y cuarto, un y veinte, dos menos cuarto. O sea, y ahí empecé a preguntar. Hoy el casino no tienen la casa. Claro, hoy el casino está acá. Hoy tenemos la barbaridad que sponsorizan camisetas de fútbol. O sea, una locura lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que si la legislación no cambia, no controla cómo, primero, tengamos la intención de controlar. Después nos preguntemos cómo. Pero yo creo que hay que enfrentarlo. Hay países en el mundo que ya lo han enfrentado. Sí, uno que ha visto procesos así. Hoy nos preocupa la ludopatía infantil. Pero el paso siguiente es que cuando se presenten candidaturas, quienes pueden financiar campañas, o designar un juez, o designar un funcionario, son, o va a venir del juego, o va a venir de la droga, o va a venir de algo así. Porque son los que tienen dinero suficiente para enfrentar una campaña. Este va a ser el problema más de fondo. Sí, no es que van a coimear a alguien para que se dejan. Directamente va a ser parte de la organización en que va a llegar. Claro. Y está pasando en otros países ya. Hay mucha hipocresía. Particularmente en el rugby en la Argentina. La Unión Argentina Rugby no permitió el sponsoreo de... Pero resulta que el medio que tiene el monopolio de la transmisión del rugby arranca todo su programa con la misma empresa que tiene la Asociación de Fútbol Argentina. Claro. De Sponsor, que es una empresa de juegos. Me voy a sentar a ver Puma Sudáfrica en la silla de prensa hace un par de años. No lo había escuchado nunca. Uno parece un medio molcano. Por ahí tienen más mundo ustedes. Cuatro a uno paga Sudáfrica. Entonces digo, ¿cómo que paga? Cuatro a uno paga Sudáfrica. La legal. La legal, como digamos. La legal, entre comillas. Pero la otra. ¿Ves? ¿A qué? ¿A cuántos minutos se produce el primer córner? Nadie se da cuenta cuando el jugador lo tiró al córner. Innecesariamente. No lo ocurre. Pero atrás de eso hay mucha plata. Están estos equipos que están jugando ahora en primera división. Hace tres años hubo un caso. Con un jugador que lo lesionaron a los tres minutos de empezado el partido. Se hizo expulsar el jugador que lo lesionó. Lo lesionó al otro. Y se corroboró que hubo una apuesta detrás importantísima para que eso sucediera. ¿Cuántas amarillas acumula tal equipo? Sí, efectivamente. O sea, una locura. Si pegan el palo. Si pegan el palo. A los cuantos minutos se echan a un jugador. O sea, una locura lo que estamos viendo. Parece de ciencia ficción. Pero realmente lo que está demostrando es un poco la degradación de los... ¿Sabes lo más triste de esto? Es que adoptamos cosas que ya en el mundo están erradicándolas. Acuérdense cuando fue el escándalo en Italia, que era por las apuestas. Y que le costó a qué equipo, no sé si... A Juventus. A Juventus. Bueno. Ya ellos están de vuelta. Nosotros estamos yendo. Copiando lo malo. Pero ellos mandaron a la Juventus. Claro. Es como mandar acá al Ribero a Boca. Al Ribero a Boca, efectivamente. Yo no sé si se animó. Bueno. Esto, lo que pasó con Rosario, lo que pasó con Barracas, para que no descienda Barracas, son síntomas de una degradación social que va mucho más allá del fútbol. Muchísimo. Bueno, Juanca, nuestros invitados. Nos acompañan en este bloque el diputado provincial Enzo Cornejo y el coordinador de la UFI Delitos Especiales, Francisco Michel Torena. Con Michel Torena vamos a tocar otros temas, pero yo quería... Ahora sé que esta mañana intervino en un accidente de... No accidente, un siniestro vial donde murió un queridísimo amigo, el Negro Vallejos, que fue durante mucho tiempo un operador de Radio Colón en la época más importante de la radio, ¿no? Yo recuerdo al Negro porque en el año 80 él estaba en México y nos encontramos ahí, preparó una pata de cerdo al horno, espectacular, en la casa de él, que 10 horas de horno tenía. Y estaban justo Genovese, que es un gran pintor radicado en México, y Pipo Victoria, que después fue director de Cultura. Y ahí nos hicimos amigos y realmente de un tipo entrañable. Que a los 81 años, alguien cruzando por una senda peatonal, se ha atropellado, habla de lo que ocurre en San Juan con este tema, independientemente de quién sea el autor, donde salimos a Chile y todos nos preocupamos de respetar al peatón. Van a cualquier país, lo respetan, pero acá le pasan por arriba. Esta mañana pasó algo similar con este Vallejo. Esa es una parte, ¿no?, de la problemática de los accidentes de tránsito. De tránsito, así fue, fue investido, entiendo, si bien no están las pericias, cruzando la senda peatonal, es decir que cruzaba correctamente. Entiendo que puede haber influido el sol en relación a la conductora, pero la cuestión que el hecho luctuoso y lamentable de esta persona sucedió, ¿no? Fíjese que está pasando no solamente por alguien... Yo creo que tengo que atravesar la avenida Ignacio de la Rosa, en cualquiera de las partes, que viene gente de los dos lados, y creen que es una autopista, y no, es una calle céntrica. Es muy difícil cruzar. Que nos olvidamos de ese objetivo que tenemos que conducir la defensiva. En general tendríamos que conducir tratando de evitar todo eso. El tránsito es una gran problemática actual. La vida actual es mucho más, digamos, estresante, y se ve que en ciertas situaciones, como los horarios pico, horarios de regreso, o en ciertas zonas y lugares, se produce una gran confluencia de tránsito y se producen estos lamentables hechos. Hay momentos en que pareciera, hay momentos en que está todo tranquilo, y hay momentos en que pareciera que hay explosión y de accidentes, ¿no? Lo que significa bajar por la lateral de circunstancia y llegar a Avenida Ignacio de la Rosa, llegar a Libertador. Para no descubrir. Pero, a pesar de eso, de esta situación, este año han bajado, digamos, los homicidios culposos, es decir, las muertes por accidente de tránsito. Bueno, ahora, pero el miedo que todos tenemos, hay muchos chicos haciendo delivery y tienen que correr. Y a veces pasan un semáforo que está en rojo, de noche uno los ve haciendo piruetas porque tienen que ir adelante. Ojo, sé que están trabajando y que se ganan un peso, pero en el tránsito es un problema. Sí, de hecho hay personas que han fallecido cumpliendo ese trabajo. Hay que ser prudente, cuidadoso. Algo básico en el tránsito es la regla, eso hay que repetirlo y repetirlo, la regla de la prioridad de paso, la regla del dominio, de la prudencia. Pero, aunque alguna de las otras reglas la intenten flexibilizar, entiendo que la regla de oro, la prioridad de paso es si se respetara y muchas veces no se toma en conocimiento y no se aplica, reduciría, entiendo en mi concepción, una gran cantidad de accidente de tránsito. ¿Ves algo...? ¿Y el celular? Eso también, eso va a transferir a la atención, al descuido en el manejo, la prudencia. Bueno, en seguida vamos a hablar de otro tema, pero Enzo Cornejo viene de Estados Unidos. Bueno, tuve la posibilidad, una experiencia enriquecedora, ser parte de una comitiva argentina dirigida por la FUR, la Federación Universitaria del Río de la Plata, que cumplió 52 años en una fundación prestigiosa, que ha estado siempre acompañando a dirigentes políticos, varios asesores políticos, periodistas. Fuimos como vendedores internacionales en una elección que era una de las más importantes de la historia también de Estados Unidos. En este caso, Donald Trump y Kamala Harris diputaban la presidencia. En este caso, Kamala viene siendo vicepresidente actualmente y Donald Trump, que venía por un segundo mandato. Así que tuvimos una experiencia de poder recorrer, estar en los comandos, tanto del Partido Republicano como el Demócrata. ¿Qué cosas te impactaron? Primero me impactó que al otro día, a las 9 de la mañana, había una reunión donde estaban los asesores políticos de un candidato y de la otra candidata. Y al otro día, imagínate con los resultados de las 6 de la mañana, yo digo, esta gente no va a venir. A las 9 de la mañana estaban las personas ahí dando un reporte de cómo habían sucedido las elecciones en todo el país. La verdad que eran las 10 de la noche y nadie vaticinaba un resultado. En este caso, es importante que los sanjuaninos sepan que en Estados Unidos se vota de manera indirecta. Cada distrito termina eligiendo electores que van al colegio electoral. Son 538 electores. Quiere decir que cuando un candidato junta 270 electores, ya se puede considerar presidente. Era un sistema que nosotros teníamos hasta la reforma constitucional. Y yo creo que Argentina perdió mucho. El interior, sobre todo, las provincias chicas más, cuando se fue a la elección directa. Que fue parte del pacto de Olivo, digámoslo claramente. Esto es, a mí me impactó el hecho de que en más de 50 distritos tienen leyes electorales diferentes. También me impactó de que 3 meses antes de la elección ya la gente venía votando vía mail. Cada uno se registra, registras tu mail y podés votar anticipadamente. Y, por supuesto, la transparencia y la concurrencia de muchísimos estadounidenses que no es voto obligatorio, pero que sí pudieron asistir. Y la verdad es que Donald Trump logró captar también el voto popular. El hecho de sumar 51 senadores le va a permitir manejar y poder disponer de una agenda política en la cual ha hecho promesas de campaña que realmente es difícil de saber si la va a poder cumplir o no. El hecho de terminar con los aranceles con China, el hecho de terminar con la inmigración de muchos ilegales que están en Estados Unidos y que eso va a tener un costo de 80 mil millones de dólares. El hecho de sacarlo de Estados Unidos y, por supuesto, el hecho también de tratar de lograr que Latinoamérica tenga una confluencia económica a Estados Unidos dado el impacto que tiene China con África. El otro tema es que se vota siempre el martes próximo al primer lunes de noviembre. Y sobre todo el hecho de que fue un día normal. Lo único que estaban cerrados son las escuelas, digamos, para los chicos que estudiaban ese día. Pero el resto, todo el mundo trabaja normalmente y al otro día pasa como si nada. Me parece que es una responsabilidad que se ha destacado. Y sobre todo también el hecho, el periodismo hablaba de la judicialización que podía pasar entre uno u otro candidato. Hicieron un pacto de tratar de que no suceda en esta cuestión y dado que un impacto de este calibre podía alterar al otro día los mercados. Bueno, no pasó. Así que al final del... El ciudadano medio de Estados Unidos cree en sus instituciones. Algo que en la Argentina está todavía en veremos, ¿no? La gente sospecha que siempre atrás hay algo que no sabemos qué es lo que es, pero no me lo pongo, ¿no? Eran las 12 de la noche. Los norteamericanos creen en sus dirigentes y en sus instituciones. Eran las 12 de la noche y nadie se animaba a vaticinar si era Trump el ganador, siendo que por los cómputos se veía... Se veía una tendencia. ...una tendencia, pero era de respetar, dado que había distritos como California, que tenía más de 70 electores, y por ahí el Partido Demócrata tenía mayor cantidad de... de cualquier forma hubo un atentado contra uno de los candidatos. Sí, es una cuestión que, por supuesto, lo que pasa es que al tener recién los temas que hablábamos, yo soy la idea de que son problemas de educación. En este caso, en Estados Unidos, al haber diferentes culturas en el mismo distrito, también empiezan a haber estas cuestiones de que por ahí una persona armada... ...en Estados Unidos hay mucha gente que está armada... ...y que han participado en guerras, tienen problemas de droga, del fentanilo, donde se está haciendo estragos, hay varios problemas graves también dentro de la sociedad. Pero el hecho es que la violencia también existe y tienen que estar controlando, ¿no? Y hoy la tecnología es todo, es clave. Importante que nosotros, desde la Argentina, esta relación que tiene el presidente Milley con Donald Trump... ...esperemos que desparrame sus frutos en el caso de Argentina. ¿Cuáles pueden ser los frutos? Sí, yo creo que la relación comercial que podemos tener con Estados Unidos puede variar, puede cambiar un poco. Sí existe una relación de cordialidad entre uno y otro presidente, pero no nos podemos quedar con la cordialidad. Tenemos que hacer los deberes nosotros para empezar a generar también esa certeza, leyes que realmente... Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos la empresa privada es la que trabaja. Quienes importan, quienes exportan, quienes tienen las situaciones comerciales no es el gobierno. Tanto uno como otro candidato ven con muchísimas preocupaciones el avance de China sobre Latinoamérica también. Eso es un llamado a atención. Creo que Estados Unidos va a tener que reflexionar sobre esa situación. Y por supuesto nosotros necesitamos ser creíbles a nivel mundial para que nos puedan abrir una puerta a un mercado que realmente nos interese. Bueno, enseguida Juanca, ya hablamos entonces con el fiscal coordinador de Michel Torino. ¿Puedo hacer unas preguntas que no tienen que ver con Estados Unidos? Se está hablando mucho del 2025, de una alianza del PRO con la libertad de avanzo. Usted como presidente del PRO en San Juan, ¿qué piensa de eso? Primero, tenemos una mirada muy clara de que la fusión no va a existir, dado que el PRO ya tiene un camino recorrido. Tenemos senadores, gobernadores, imputores nacionales, intendentes. Eso no va a pasar. El tema de una alianza, sí hay una posibilidad, hay una posibilidad. Pero lamentablemente estamos en un país donde no sabemos qué va a pasar la semana próxima. Esa confianza que va generando entre el expresidente Mauricio Macri con Javier Milley es una relación que se construye día a día. Lo venimos acompañando en el Congreso y eso hemos dado. Muestra clara de que somos una oposición responsable, que acompañamos y cuando no acompañamos, cuando no estamos de acuerdo, proponemos. Pero estoy convencido de que el PRO tiene los legisladores más coherentes en este país. Y por supuesto, como te decía, esa confianza se va construyendo día a día. No sé qué podrá pasar el año próximo, pero sí tenemos hoy una visión clara de qué país queremos, hacia dónde vamos. El PRO San Juan, ¿está contento con el Frente con Orrego? El PRO San Juan ya tiene un camino recorrido de más de 15 años con Marcelo Orrego. Nosotros vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir en esa línea, dado que el presidente del PRO, Mauricio Macri, sabe, no solamente San Juan, sino las 10 provincias que son gobernadas por gobernadores que entraron como juntos por el cambio. Esas cuestiones no se van a tirar para atrás. Por supuesto que nosotros tendremos que tener nuestro diálogo, empezar a encontrar los consensos necesarios. Pero por supuesto, yo sí creo un 20-25 donde podamos sumar otros espacios políticos que tengan la misma mirada de provincia y de país como la que tiene Marcelo el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Esta es una información que se ha producido hoy. Sí, es una información del día 12 de noviembre que se llevó a cabo 114 allanamientos conjuntos y coordinados en 65 localidades de Buenos Aires y también de Tucumán, en lo que se llamó Operación Protección de las Infancias 4. Muchísimos detenidos, más de 100 detenidos, 114 objetivos detectados. Todo tiene que ver con pornografía infantil y también otros delitos como grooming. Y hay 70 chicos escatados. Por eso es bastante complejo porque muchas de estas personas trabajaban en contacto directo con niños y adolescentes. El tema de la pornografía infantil hoy es tan grave como el tema de la droga. Anoche nos decían precisamente en una reunión que es en todo el mundo el avance de la pornografía infantil es tremendo. Es un tema gravísimo y que es difícil de combatir porque se usa para la difusión el medio tecnológico. Pero hoy en día se están haciendo los esfuerzos. Y tipo de delitos que no se lo puede imaginar una persona común. Los autores son de todo tipo. Y muchas veces es imposible detectarlos. Y algunos casos, nos decían, están en lo que se llama Internet Profunda, que no es la Internet común donde hay casos realmente aberrantes. No solo eso, sino que se promociona, hay nichos donde los expertos saben dónde ingresar y recurrir y dónde acceder a este tipo de material. Bueno, lo difícil es, digamos, el combate porque hay que identificar IP para llegar, digamos, al autor, una serie de... Lo bueno es que hay una red internacional que ayuda a detectar y no más. Las plataformas colaboran. Vamos a hablar de un caso que ha pasado acá, pero antes, Patricia, no sé si tiene alguna noticia. Sí, vamos a dar a conocer que hoy se informó que el doctor Maximiliano Blechman va a tener que definir la recusación que se hizo sobre la sentencia a el doctor Mario Parisi de un año y seis meses por violencia de género. Luego de la inhibición de seis jueces, se logró que el doctor Maximiliano Blechman sea quien resuelva sobre esta causa. Bueno, muy bien. Juanca, el caso que se plantó, Vía Obrera, creo que fue. Fue en la Vía Obrera, sí, un homicidio. Fue un homicidio que ocurrió en el día de ayer, a las once y cuarto aproximadamente, tomamos conocimiento. Fue en la calle El Paisano, entre Domador y Baquedano, donde una persona que resultó fallecida, Alan Saúl Rodríguez, concurre a un domicilio de la Villa Obrera, ingresa, se genera una discusión, sale corriendo del domicilio, intenta tomar unas piedras y es ultimado por disparos de armas de fuego y cae en la calle El Baquedano y Paisano. Y estamos trabajando a los efectos de apresar al autor, ¿no? Está bien. Se hablaba de tres nombres de una familia, aparentemente. Claro. Lo que ocurre es que los nombres de las personas estas son Alanis, de apellido Alanis. Han sido tres arrestados y uno ha sido detenido con detención comunicada, pero no son autores directos del hecho y el fiscal del caso, yo soy fiscal coordinador, está determinando si va a atribuir participación o no una vez que avance la causa. El autor es otra de las personas que estaba en el interior que ha sido identificado y en las próximas horas va a ser detenido, lo vamos a detener. Ahora bien, ¿cuál es el motivo del asesinato? El motivo es una discusión, es parte de la investigación y podría estar vinculado a rencillas anteriores e incluso a la venta de drogas. Pero es, digamos, los móviles, la hipótesis de investigación. Doctor, se presume por lo que hemos conocido de algunos testimonios de los vecinos y demás, que era una zona en donde habría disputas anteriores por el manejo de droga, comercialización y que habría autores intelectuales, materiales y esto habla de alguna organización en sí. ¿Ustedes manejan esto, presumen esto? Esta teoría no es tan así en el sentido de que refiere disputas. Sí, en la investigación surge que podría estar relacionado a la venta de drogas, que una de las personas del interior podría estar vendiendo drogas. Es una zona en donde podría... A veces los vecinos que ahí veían que se juntaban personas a consumir o que veían comprar o comercializar. En ese domicilio es una de las, digamos, posibilidades de lo que se afirma. Pero precisamente los vecinos con el Ministerio Público no han sido tan explícitos en este punto. Es decir, no hemos tenido mucha ayuda en cuanto a, digamos, que haya muchas declaraciones. Entonces, hemos logrado y tenemos y contamos con dos testimonios y es muy probable que en el lugar ese se vendiera droga. Esto lo estamos por confirmar, ¿no? Patricia nos contaba hace un rato que se empiezan a ver muchos casos de gente que puede llegar con una herida de bala al hospital y nunca se sabe el motivo y se puede pensar que tiene que ver con enfrentamientos de grupos. Bueno, en el tema de los homicidios, de los homicidios, yo entiendo que la droga no es, digamos, algo que aumenta la tasa. Sí, entiendo que esto es una condición, digamos, individual, una apreciación, que lo que podría aumentar la tasa que viene hoy en día en declive es los conflictos de grupos, conflictos vecinales, pero no estrictamente relacionados con la droga o el narcotráfico. Si hacemos, o si analizamos estadísticamente, a partir del 2016 hubo un quiebre en la tasa de homicidios. Estoy hablando de la provincia de San Juan, teníamos un promedio de 23 homicidios por año y a partir del 2016 esa tasa empieza a lograrse mantener en declive hasta el día de la fecha. Así fue que en el 2017, 18, fue de a poco, se fue reduciendo. Hoy en cuanto está ocurriendo, digamos, al año 23. Y eso es lo que quería llegar, le hemos bajado de 23 a un promedio de 10. 10. 10, todo el año. Que a pesar, digamos, de la concepción y de la febrero de existencia social y de la violencia que captamos en homicidios, venimos, se viene bajando, se viene trabajando y se viene, la policía de San Juan está haciendo muy buena tarea. Entiendo que el Ministerio Público también en el combate de este tipo de hechos. ¿Y dentro de esos 10 homicidios tienen que ver algunos con violencias, como por ejemplo femicidios y cuestiones así? Por eso eso es lo que digo. Para mí, las causas son múltiples. No hay una sola causa que se pueda, digamos, atribuir, alcoholemia, a algunos, drogas. Pero es normalmente violencia. No hay una causa, incluso en femicidios tenemos el año pasado uno y este año uno. No son ajustes de cuenta como un noven rosario. No, 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 no. No pelea por el territorio. No, entiendo que no es causal de, digamos, que se dispare tasa de homicidios si es que existen ese tipo, o sea, existen ese tipo en toda sociedad, ¿no?, de conflictos, pero no en la tasa, digamos, de tanta extrema violencia de llegar a homicidios. Eso es importante. Pero los enfrentamientos entre bandas son, porque nos decía la policía que a veces es muy difícil trabajar en algunas zonas porque la gente no da testimonio por miedo. Claro, pero vamos, eso es el punto. No son bandas, son, digamos, conflictos de grupos, digamos, compuestos por adolescentes, conocidos, rivalidades, digamos, barriales, pero no, yo tengo claro que no son bandas, conflictos de bandas, incluso si se habla de bandas que vendan drogas. ¿Son más familias, digamos, que comer? No, 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 familias, son grupos, grupos, sobre todo de adolescentes, son grupos de vecinos. No, pero todavía San Juan no tiene, por ejemplo, los temas de Rosario. No tenemos ese gran problema de Rosario ni, por ejemplo, la de Mendoza. Y lo tenemos analizado, por ejemplo, en esta tasa, que, por ejemplo, es importante, como sucedió a partir del 2016, ganar en esto, tenemos que ganar, porque en el 2016 se fue bajando uno a uno la tasa, hasta llegar ahora al promedio de 10. Hoy, por este promedio de 10, ¿cuánto hay de encontrar culpables? Y tenemos una gran efectividad, te diría del 99%. Tenemos en los últimos cuatro años dos homicidios que no han sido, digamos, resueltos. No han sido resueltos, hay algunos que han sido absueltos, hay dos no resueltos. Pero hay una alta, digamos, efectividad en cuanto a la resolución de los casos por parte de la Policía de San Juan y del Ministerio Público. Pero lo importante en esto es, digamos, pelear día a día por que esta tasa baje, en todos los aspectos que se pueda, no solo en el combate. Recordemos que el homicidio no es un delito que se pueda llegar a prevenir, si se pueden hacer políticas sociales o algo para que baje el nivel de confrontación, de violencia social. Pero recordemos que el homicidio es una acción explosiva, incontrolada, que es muy difícil de prevenir cuando sucede. Todo lo que tiene que ver con droga depende de la justicia federal, ¿cierto? Depende de la justicia federal, sí. ¿Cuáles son los delitos especiales que trata, que coordina usted? No, nosotros coordinamos todo lo que es homicidios, todos los delitos básicamente contra la administración pública, accidentes de tránsito y delitos ambientales, una serie de delitos con competencia. Pero no tiene que ver la droga. En este caso lo investiga la justicia federal. Y no somos, digamos, especialistas para referirnos a la materia, pero sí, dentro, digamos, del homicidio. Hay veces que están conectados con otro tipo de... De los homicidios. O las tentativas de homicidio no son, digamos, disparadores hasta el día de la fecha y es lo que hay que tratar de... O sea, 8 van en lo que va del año. Hoy tenemos 8 años de todo tipo. Para una población de 800.000 personas... Una tasa baja. Una tasa baja. Y que hay que bajarla, tenemos que lograr eso. Obviamente, pero lo importante es lo que me refiero. Estamos a 40, estamos... Un homicidio que se reduce por año es vital, de muchísima importancia en este trabajo, en este avance social. Es lo que venimos viendo. Por ejemplo, nos faltan 40 días para terminar el año. Todavía el promedio de 10 no lo superamos. Pero si pudiéramos terminar el año con 8, sería un éxito o una baja en el año que hay que mantener en el tiempo. Y que no se vuelva a disparar. Porque podemos tener, por ejemplo, una baja de 2 o 3 años y que se mantenga, por ejemplo, en 8 o bajarla y después se dispara y volver a 23 o más. Mañana hay un tirote en un barrio y resuelve 4, a lo mejor. Por eso, hay que pelear. Porque todavía hay muchas armas en la calle. Pero, por ejemplo, Mendoza está a 150 kilómetros y tenemos una tasa más baja que Mendoza. A pesar de que, obviamente, las comparaciones, hay mayor actividad económica, mayor gente, tienen mayor cantidad de habitantes, pero si comparamos los habitantes de Mendoza con San Juan, tenemos una tasa menor. Una cantidad de habitantes. Muchas gracias. 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 Gracias.